Es pena mi vida, al verme lejos del espagón Los montes lloran mi ausencia, mi perro y mi caballo Cuenta que han escuchado en el monte un gemir Ser el alma de un cura que toque el violín ¡Viva queriendo! Chacarera nacida en los Pagüeltuscal Pa' tiempo de algarroba mi tola y chaña Orillando los ríos te sabía escuchar En violín ese hechizo no puedo olvidar Chacarera bajeña por siempre estará Cabalgando recuerdo en mi chacuandará Segunda la esperanza está de fiesta querido Andaré por la noche abrazado al fogón Batizando las coplas calienta mi voz Con violines y bombos me acompañarán A la luz del mechero me voy a alumbrar Siempre escucho tu nota tocada en violín Hasta el monte despierta me causa un sentir Chacarera bajeña por siempre estará Cabalgando un recuerdo en mi chacuandará Sigue la chacarera para los bailarines Mi viejo cantaba coplita bajeña por la madrugada la vuelta y media Salió a buscar a Arisco y amaba a su perro Mi viejo querido ¿Qué tiempos aquellos? ¡Qué tiempos tanto de serio! Cayendo la tarde Bajancho regresa Prepara a mi mamá Charqueando la cena ¡Qué hermosas costumbres! No puedo yo olvidar Tortilla y quesillo Y más te pasará A lo que toma más te la segunda, mi hermano Toma las manos arriba, que suba las manos, que suba las manos Deberlo a mi viejo, con pichas camperas Sombrero y el lazo, marcando en la yerba Monte de Talares, llorar de algún violín Y en medio de tu alma, silbaba un crespi La roteada al cuero, florcita chaqueña, madre chacarera Bailando amanece, la vuelta y media Qué hermosas costumbres, no puedo yo olvidar Tortiquecillo y más te pasará Quiero que mi voz se rio cruce sin nadar Pa' poder volver por el Bermejo a tartar Dicen que mi voz sin paradero sabe andar Y es mi corazón un porto libre para amar Solo por cantores, la fama supe yo ganar De ser picaflores y del amor siempre prepara Soy de aquel lugar donde está el cielo el probador Rango abajo al hierro tengo el oficio de cantores Si viene la segunda pa' los bailarines Sube la mano Atento bailarines A ella le canté, con la grisita me pagó Fue tan dura que le puse la sin corazón Soy algún violín de fiesta al monte amaneció Y al chacarerear la del olvido canto yo Demorado al sol le quiere quedarse un rato más Sabe que mi voz siempre la yapa le dará Soy de aquel lugar donde está el cielo el probador Vengo abajo al hierro tengo el oficio de cantores Chacareras de onda van sonando mi hermano Ahí va Todas las bailarines arriba Sigue las manos, sigue las manos, sigue las manos Ahí va Chacarero El cantar de las charatas me hace recordar A mi ranchito y mi mamá y allá en el toscar Recuerdo el cantar de atiento donde dormía Y los cueritos de oveja que yo tendía Ya ni los orcones llegan de la enramada Donde bateaba mi vieja por las mañanas Ya me voy chacarereando para no penar Sirvan vino pa'l estribo, me quiero machar Y tomemos y nos machemos toda la esperanza Con palmas sale más lindo ¡Seguro ya no! ¡Arriba no! Andando solo en los montes Yo escucho un tropele Seguro que mi caballo Queriendo volver A la liso puedo verla Y en algún lugar Poniendo trampa a los ojos No puedo olvidar Agüita del pilco a mayo Yo quiero tomar Se me ha secado la garganta De tanto complear Ya me voy chacarereando para no penar Sirvan vino pa'l estribo Me quiero machar Y tomemos y nos machemos bailarina entonces O es temprano todavía Sigue las chacareras o no Sigue las manos Sigue las manos La barra de allá está bailando lindo Por acá andamos flojos Sigue las chacas Sigue las manos Sigue las manos Que suba Que suena Que dice Agüita Con la mano amasando el barro Sentado en el suelo Mataquito llera Su mataco pitando un cigarro Y tocando bajito Cuando invingo su jena Así pasan semanas enteras Al lado de la sequía Igual que el hornero Va mojando con gusto La tierra Que Juancho le trajo De los hormigueros El secreto que tienen los indios Ese ave lo lleva la baba de hormiga Y que sale la soya más fuerte La que duran años pa' toda la vida A Malaya volvieran los tiempos Que el indio mataco en su suelo vivía Ya no hay más ceniza No todo donde San Francisco Que lo bendecía Segureando la esperanza San Pedro Está de fiesta Ha descrito Ya está vieja la pobre Su cena Su andar Es muy lento Parece que lleva El ocaso Que ha marcado el tiempo Se lo lleva el viento Borrando sus huellas Ya descansa la india Mataca su nombre De flor se marchita en la arena En sus huellas Cachada tinaja Se fue para siempre Sus recuerdos quedan Por ahí cuenta Que el mataco marco Salió de su choza Gritando a su cena En el monte La encontraron muerta A la de su arco Su flecha y su quena A Malaya Volvieron a los tiempos Que el indio mataco En su suelo vivía Ya no hay más ceniza En los toros Donde San Francisco Que lo bendecía Sigue Sigue las chacas Sigue las manos Que suba Como la esperanza Adentrito Yo soy del Chaco Señor Donde le tosa el vagual Aquí se endulza la vida Con el bistol Y el chañal Arena y polvo es mi andar Chaco adentro montarás Tiro el lazo Pego el grito Y el arisco No se va Tiro el lazo Mi hermano Soy quebracho Pa'l dolor Vivo duro Bajo el sol Yo no la siento A la pena Con ella Me hice cantor Donde eres mi cantar Llevo el Chaco Donde voy Como el lazo del puestero Y en chaqueño Soy señor Que se presente La segunda La esperanza ¡Vámonos! Mi destino es cambiador Desconfío como el Chaca Solo apuesto a mi caballo Cuando yo quiero ganar Pa' la muerte soy cargón Pa' si no me ha de llevar Cuando me corta la vida Más lindo vuelvo a brotar Porco mi barro Es mi hogar De hecho y tierra Tengo yo Aquí se sombra Mi vida Y en mi pago Soy cantor ¡Bueno! Sin frontera Es mi cantar Llevo el Chaco Donde voy Como el lazo Del puestero Y en chaqueño Soy señor Fuerte el aplauso Pa' los bailarines Se va poniendo linda La fiesta Mi hermano Sonido Aibar Muchas gracias Excelente trabajo Bola 8 producciones Armando este inicio De Zafra Gracias al organizador Y a todo el equipo Está en la cantina Full ahí, ¿no? Tomemos y no machemos Que total es domingo Están perdidas las semanas ¿Qué decimos pegués Turquito? Tomemos y no machemos ¿No? Claro ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué? ¿Qué vida hay para ahí? Cumbia 420 Zambita entonces Para las madres de campo Seguro alguno Debe tener Alguna mamita del campo De esas trabajadoras Zambita Pégale el grito Bien fuerte hermano ¡Primera! 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 Para todas las madres Para todas las madres Es la vida de la vieja que trabaja con la siembra Temprano la vio salir con su tarrito a la diestra A traer el agua de Dios para lavar su tristeza Que linda vida lleva, en la casa la desliza Y aunque sienta mil dolores, ella muestra su sonrisa Y aunque sienta mil dolores, ella muestra su sonrisa Mi tata sabía decirme que la mamá está muy vieja Que hay que cuidarla muy bien, porque es buena compañera Que hay que cuidarla muy bien, porque es buena compañera Pobre de mí si se va con su mate de la tierra Dejando tanta tristeza en la casa de madera Que linda vida lleva, en la casa la desliza Y aunque sienta mil dolores, ella muestra su sonrisa Aunque sienta mil dolores, ella muestra su sonrisa Que la vida lleva, en la casa la desliza Y aunque sienta mil dolores, ella muestra su sonrisa Que la vida lleva, en la casa la desliza De vuelta al pago me voy, mi tierra se alegrará Retosará mi caballo, el monte no se amará Soltar el potro a correr, se ve el dolor que hay en mí Que lo relincha en la noche, pa' que se vuelva a Crespi Suelta nomás, pago de aquí no me voy, quiero ensillarte otra vez La leña que yo he dejado, quiero volverla a encender La leña que yo he dejado, quiero volverla a encender Buscaré bajo el mistol, la dulzura del ayer Donde acunaba mi lazo, enlazando mi niñez Rumbiando voy al corral, recordar tiempo feliz Pálido laté en mi pecho, añoranzas que viví La añoranza de mi pago, la esperanza está de fiesta mi hermano Hoy la guinez, a la vuelta Pago de aquí no me voy, quiero ensillarte otra vez La leña que yo he dejado, quiero volverla a encender La leña que yo he dejado, quiero volverla a encender Por otro aplauso para los bailarines La cueca entonces, paloma chaqueña se llama esta cueca No, si no solo pim pim bailan acá, también bailan cueca Vamos por el pago Primera la cuequita, brinca violín Mi parezuta pera Se pasa noche se entera, con el bombo, violín y guitarra Tocan samba, cueca y chacarera Montadito en su caballo, sale a la tierra a marcar Como son las costumbres chaqueñas, se volvía por la madrugada Villamonte y tarija La mejor cueca chaqueña Cantada por todos los chaqueños Y se llama llorona vaqueña Vuela, 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 paloma chaqueña Dale un beso a mi carapareña Segunda Oh, banata Se volvía por la madrugada Dentro Reciencito llegado De la banda al pilcomayo Con mi chaqueña en las zancas Y en mi caballito vallo Muchas mujeres yo tengo De las buenas y de las malas Si le gusta la paloma Meloy me la que se la regala Y la Ferrari No va a andar lejos palomita No llores más llorona Ya deja de llorar Que la vida es solo un instante Y el amor es una eternidad Vuela, vuela, vuela La paloma chaqueña, la lunes a mi cara pareña. Dale, Franco, grita el Zapucay, si vos sos de acá. Hey, Turquito, ¿dónde está que no grita Zapucay? Los locutores ahí, Zapucay. ¿Cómo se grita el Zapucay en el Pago Gallo? ¡Viene! Ese es Zapucay recién separado. Y el soltero, Zapucay, el soltero. Oh, va, tiene ganas de que hacen San Pedro y la esperanza, Zapucay ese. Bailamos un chamamé entonces, mi hermano, gritamos Zapucay bien fuerte. Vamos a tocar canciones del primer disco. Canciones viejitas, porque las viejitas siempre hay que tocarlas de vez en cuando. ¡Salud a todos! Zapucay a las una, a las dos, Zapucay y la esperanza. ¡Chámame! ¡Esto se baila! De aquí, vaya, de aquí, vaya. ¡Marito, marito, marito que suda, que suene! Solo los solteros los cantan. He prometido que te he de olvidar. ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar. Solo he herido. Así me dejas. Sabiendo que mañana irás con ese al altar. Y llorarás, llorarás por tus caprichos, si yo sé que es a mí a quien querer. Y si no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, es sí, el amor, es sí, el amor. Y esto no para, sigue, 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 y esto no para, sigue, sigue, no me le atrojes, no me le atrojes, no me le atrojes, mi hermano, sube, sube. ¡Ahí va! ¿Cómo dice? En vez de ponerte a pensar en él, y en vez de que vivas llorando por él. ¡Vamos! Piensa en mí y llora por mí, llámame a mí, no, no le atrojes a él. Piensa en mí y llora por mí, llámame a mí, no, no le atrojes a él. A él, no llores por él. Y esto no para, sigue así, y esto no para, sigue así No vas a cobrar Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que el día feliz que siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Pero es algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamoras Eres en pocas palabras, la mejor de todas ¡Oh! ¡La esperanza está de fiesta, mi vida! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que el día feliz que siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Pero es algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamoras Ustedes, eres en pocas palabras, la mejor de todas Para Dariana, para Lore, para Lili, para toda la familia Que siempre es el aguante, la mejor de todas, mi vida ¡Llévala, llévala, llévala, llévala! ¡Se van los chamamé, mi hermano! Fuerte el aplauso para los románticos del corazón Hay románticos todavía ¿Quedan en San Pedro románticos o no? ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Estamos bien con las 8 producciones, estamos? ¿Tres horas a mano? Agradecerle a nuestro Dr. Escobar Que estamos cantando gracias a él Mira, estamos jodidos de la garganta, pero estamos gracias a él De San Pedro de Jujuy, el Dr. Escobar Que me cuida un poco la garganta, porque yo soy descuidado Pero yo enseguida le voy a aplicar vino, fernella Imite nomás, ahora agüita ¿Qué quieren escuchar? ¿Chacareras? ¿Chacareras van sonando o no? ¿Chacareras románticas quieren enganchar este? Soltero, chicas, ¿no? Marcos Aguirre, fuerte el aplauso Primera guitarra Saquen cría Pablo Tejerina, fuerte el aplauso en el bajo Saquen cría también Álvaro Donaire De este no, de este Muy peruano y grandote Álvaro Donaire en la percusión Martín Salazar en el violín Fuerte el aplauso ¿Saca cría o no? Todavía no, hace frío eso Rodrigo Vilca, fuerte el aplauso Segundo violín Quien les habla, Darío Flores Ya está la cría por ahí Salud, salud a todos, mi hermano Que viva el inicio de Zafra Que vivan estos festivales tan lindos Que no se pierda la cultura y tradición Chacarera para las mujeres ahora Mujer bonita se llama, mi hermano Conquistala, conquistala Gaucho, sacala, bailá Pedile el número Y WhatsApp, el Messenger No sé cómo va a ser Chamuye nomás ¡Vamos! ¡Chacarera primera! Ya no llores por mi amor Mi jujeñita Es tuyo mi corazón Mujer bonita Tus labios quise besar No me arrepiento Y ni iba a imaginar Un gran encuentro Después que un tiempo pasó Como en un sueño Un hijo dice Mamá y papá Te quiero No tienes por qué llorar Tú eres mi vida Yo siempre te voy a amar Hasta mi partida La segunda La segunda La segunda Para todas las mujeres Bonitas de mi juzgo y querido Con palmas sale más lindo Segunda ¡Arriba nomás! Un verso quise escribir Como un recuerdo Amarte yo prometí Lo estoy cumpliendo Ni el tiempo Ni el tiempo podrá cambiar Mis pensamientos Los días no alcanzarán Pa' decir te quiero Ahogado en un mar de amor Te hice mía Y apasionado por vos Vivo yo un día No tienes por qué llorar Tú eres mi vida Yo siempre te voy a amar Hasta mi partida Sigue las manos Sigue ese bombo Sigue ese bombo Sigue las palmas Sigue las palmas Sigue las palmas Atento bailarines Pabecito Dentro está mi corazón Pidita mía Devolverle la ilusión Que no te olvidas Tus ojitos color miel Siempre me miran Dueño soy de su dulzor ¡Ay, qué alegría! Tu pureza se quedó Conmigo un día En la troja del amor Vos fuiste mía Así perdura más tiempo Los besos y la pasión Como perdura en mi chaco La flor del cardón Segunda, segunda, segunda A destristo Prontito voy a partir A andar caminos Por el brillo de tus ojos Voy confundido Tú me dices Que el amor De un peregrino Tiene mucho de ilusión Dolor y olvido Vámonos Vámonos Me la floje los bailarines Ahora debes comprender Lo que te pido A la troja del amor Volve conmigo Así perdura más tiempo Los besos y la pasión Como perdura en mi chaco La flor del cardón Llamo a cantado Chacareras pa'l amor Si Vamos buscando Lo despedido Mi hermano Entonces Si parece más Todas las manos arriba Todas las manos arriba Que linda fiesta La esperanza Sigue las palmas Nació medio el monte Debajo de un tala Esta chacarera Para el tío pala Viene amaneciendo Ya cantan los gallos Cruzando los montes Rumbo al pico mayor Cuando por las tardes Salió la majada Cantaba una copla Allá en la bajada Y ahora que está viejo Le quedan los sueños Sueños y recuerdos Del monte chaqueño Segunda pa'l bailarines Ahí va queriendo Adentrita El tío pala cuenta Que en sus años mozos Para enamorarse Era muy dichoso Un violín se escuche En los algarrovales Es el tío pala A los carnavales Montes de algarrobo Hubo a bien la bajada Otro llegó al toro Tomaba el tío pala Y ahora que está viejo Le quedan los sueños Sueños y recuerdos Del monte chaqueño Sigue las manos Sigue las manos Y pegale bien fuerte Ese bombo Mi hermano Que se escuche Hasta San Pedro Hasta Perico Si parece maldición En estos pagos De la esperanza A ver Todas las manos Arriba Vamos que nos vamos Vamos a estar Mario Flor y Luis Loreto Mi hermano Sube las manos Sube las manos Chacararo No me las flanquen Las palmitas A ver Si parece maldición Pucha que soy desgraciado Sábado, domingo y lunes Siempre amanezco machado Nunca he podido pasar Ni una semanita entera Siempre tengo que cantar Y aunque sea una chacarera Oiga, dóndeme un chalita Y yo también quiero gritar Si no me muero algún día Yo también le he convidado Te la voy a terminar Saludando a la reunión Ya estoy machado otra vez Si parece maldición Sigue, sigue, sigue La segunda Mi hermano Cómo me gusta la tarde Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La noche La cheta Bainando folclore ¡Vamos los changos del chaval, mi hermano! ¡Ale, trito! Son costumbres de mi pago Cosa muy tradicional Sábado, domingo y lunes Cualquier día es carnaval ¡Ale, trito! Para el verano me amanezco Cantando en manga y camisa Para el invierno junto al fuego La mecha llena y ceniza ¿Qué suena ese bombo Para los zapateadores que nos vamos? Hagan machar a las viejas Recuerdo que me decían Se llamó la primer Miss Ni se apuntió todavía Te la voy a terminar Saludando a la reunión Gato y machado otra vez Si parece maldición Fuertes los aplausos Para Darío Flores y los Loreto Gracias Darío Gracias muchachos Hermoso espectáculo Y hermoso lo que vemos Desde acá Verdaderamente Ya de a poco Colmando las instalaciones De este estadio Fernando Zembinelli Que hoy a través de Bola 8 Organiza este hermoso evento Inicio de Zafra 2023 Esperando Rogando Esta Zafra Nos bendiga a todos Porque es uno de los polos productivos Más importantes Que tenemos en la zona No solamente hablando de los tres Inferios de Franza Sino de los labores de mi vientre De un medio grande Mucha gente Realmente depende De esto Yo creo que este es Un daño Si antes podemos apoyar Cada una de las iniciativas Y en el caso Cada una de las iniciativas Y en el caso Queremos realizar La localización De que se haya Para el futuro De la unidad De hacer De la unidad 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 ¡Gracias! 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 Ahí te quiero comentar, Agri, que tenemos gente de Tilcara. ¡Eh, Tilcara! Mi amiga Lili también, que se vinieron la gente de Tilcara. Y Humahuaca, me mandaron mensajitos hace rato. Están acá en La Esperanza. Bueno, por ahí está Vilma, me dice, no sé dónde está mi amiga Vilma. Estoy al costado, dice, pero hay un montón. Así que bueno, vaya para Vilma. Estoy levantado en la mano. Claro, y para toda la barra y para todos los que hoy están acá acompañándonos en esta linda jornada. No llueve, me iba a llover tampoco. Estaba mirando por acá el servicio meteorológico. Y no hay pronóstico de esto. Así que vamos a terminar muy, pero muy buenos. Saludos a Dina Ramos. Acá se va a ir. Saludos a Díaz. Díaz, 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 Díaz. Díaz Díaz. Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Por su amor, has hecho cosas que jamás harías por ti Tal vez la misma es que de tonto hice por ti Ya no fumas y no bebes en reuniones porque él te lo pidió Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Y lo bailamos, ahí para dicho Con Brooklyn ¡Vamos! Check it Y todavía no pasa el espectáculo, sé Por su amor, has hecho cosas que jamás harías por mí Tal vez la misma es que de tonto hice por ti Ya no fumas y no bebes en reuniones porque él te lo pidió Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor ¡Vamos! 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 Por su amor, has hecho cosas que jamás harías por mí Tal vez la misma es que de tonto hice por ti Ya no fumas y no bebes en reuniones porque él te lo pidió Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor ¡Vamos! 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 Por su amor, se echa cosas que jamás harías por mí Tal vez la misma es que de todo